María José Gutiérrez es la reina de reinas y fue electa como la reina de las fiestas agostinas. La reina nueva soberana y este es el momento espectacular donde imponemos la banda que la acredita como esta reina de reinas. Muchas felicidades San Salvador Cintro y en el representante la reina de reinas María José Gutiérrez es la reina de reinas. Quienes desfilaron en pasarela con diferentes vestuarios para ser evaluados por el jurado calificador. Al final de la noche fue María José Gutiérrez Cruz, la elegida y quien fue coronada por el edil municipal Mario Durán como la nueva soberana del municipio de San Salvador Centro para el periodo 2024-2025. La ganadora recibió la corona, banda y cetro como la nueva reina, además de incentivos económicos de 2 mil dólares. Así es, la reina de reinas María José Gutiérrez ha sido la soberana en este certamen de belleza. Nosotros hemos elegido 5 reinas por cada distrito y una de ellas es la reina de reinas. Y en esta ocasión le ha tocado a esta señorita que además es una mujer muy integral y que ha demostrado en todo el certamen mucha participación y mucha amistad en el transcurso de todo lo que ha durado este evento. Y además de eso nosotros como alcaldía de San Salvador estamos dando 5 becas a las 5 mejores estudiantes de todas las niñas que participaron en este certamen de belleza porque tenemos una visión que la belleza tiene que ser integradora. Así que nosotros vamos a hacer una competencia también entre las notas de cada una de estas niñas para pagar los estudios completos en nuestro programa de becas por notas que ya tiene cientos de niños becados y ahora pues también van a integrarse 5 personas más que van a salir de este grupo de jóvenes. Las fiestas agostinas se celebran del 1 al 6 de agosto en honor al divino salvador del mundo. Para María José, ser la representante de la fiesta más importante a nivel nacional la llena de alegría y dijo sentirse emocionada por ese nombramiento. Me sentí muy nerviosa, tuve muchos sentimientos encontrados, pero al final puse toda mi confianza en Dios y logré el objetivo. También nos contó un poco de su trayectoria profesional. Bueno, tengo 21 años, actualmente estoy estudiando en la Universidad Doctor José Matías Delgado, estudio Administración de Empresas y también soy chef pastelera y también soy chef profesional. Esos dos diplomados los saqué en APAC. Asegura que desde su papel como reina de San Salvador Centro estará de la mano con el alcalde Mario Durán para desempeñar su función. La manera que yo pienso apoyar claramente es de la mano del alcalde Mario Durán, que él nos ha brindado todas las oportunidades para desarrollar nuestras habilidades y por supuesto voy a poner de mi parte para las nuevas experiencias que se vienen. Este evento solo fue transmitido en las redes sociales de la alcaldía. Además se nombró a la reina de los distritos que conforman San Salvador Centro, entre ellas Astrid Palacios, reina del distrito de Ciudad Delgado, María José Gutiérrez del distrito de San Salvador, Sofía Navarro del distrito de Mexicanos, Caterin Domínguez de Ayutuxtepeque y Michelle Guadrón del distrito de Cuscatán 5. Meli Daranida, TVM, El Salvador.